Guaviare representa una de las zonas, uno de los territorios con conflictos socioambientales muy complejos relacionados a la deforestación, al agua, a diferentes leyes donde criminalizan al campesino, donde se pone en riesgo sus derechos y ya eso de entrada es para nosotros como organización una oportunidad de servir a Guaviare en línea con lo que somos como organización. Recordar que uno de nuestros ejes estratégicos es la justicia climática. Y partiendo de que identificamos algunas problemáticas socioambientales existentes en territorio para trabajar especialmente con la asociación Azcatrui y la asociación ARG. La primera del municipio de Calamar, la segunda del municipio del Retorno. Entonces iniciamos acciones con estas organizaciones, las cuales también se encontraban inmersas en el marco del proyecto Haremos Paz y es allí donde la federación inicia acciones y decide apostarle todo en el marco de mejorar la calidad de vida de esas personas. Para nosotros, bueno, más que una línea estratégica es la oportunidad de servir, de trabajar muy de cerca con las organizaciones locales que están al frente, trabajando con las comunidades que ellos representan, tales como SEALDE. El primer semestre de 2022 empezamos todo el proceso de recoger la información de los asociados de ambas organizaciones de forma participativa. De las mismas juntas directivas de las organizaciones, fueran las que gestionaban las encuestas, las diseñaban, recogían la información y tenían acceso a los datos para utilizarlos en la toma de decisiones sobre su territorio y sobre el futuro de sus organizaciones. También empezamos a identificar con ellos los conflictos socioambientales en los que estaban envueltos las familias de cada organización y a priorizar entre esos conflictos los que más tenían impacto en su experiencia cotidiana acá en el territorio. En el caso de Azcatruy, el conflicto era por el uso, tenencia y propiedad de la tierra que en el área en el que ellos viven, acá en el Guavier, en Colombia, está limitada por ser esta una zona de reserva forestal. Gracias a SEALDE, pues cambiamos de ver como la metodología o como la forma de ver el territorio porque nosotros no sabíamos específicamente en qué zona estábamos, no sabíamos si estábamos en una zona de reserva campesina, lo único que sabíamos era que en la zona donde estábamos no podíamos acceder al título. Ya con el acompañamiento de ellos y otras instituciones empezamos a ver que nosotros estábamos en una zona de reserva forestal, bajo ley segunda, que esa zona tiene unas limitaciones como la A y la B, que dentro de cada limitación están sus actividades económicas y ahí empezamos a comprender las formas en las cuales podíamos empezar a diversificar la economía de nuestro territorio. En el caso de ARG, el conflicto más latente era el traslape entre dos figuras de ordenamiento que ponía a los campesinos dentro de esa área de traslape en una situación de vulnerabilidad y de incertidumbre frente a su permanencia en el territorio. A partir de esa priorización, se creó lo que llamamos las rutas de gestión de conflictos socioambientales para cada organización, en las que se definieron unas rutas comunitarias por las cuales las mismas organizaciones podían empezar a gestionar y a direccionar esfuerzos y recursos hacia la resolución o transformación. Apareció CEALDES también en la asociación, en una unión con Luterana. Y nos empezaron a dar talleres y ya empezamos nosotros a llevar a las personas más antiguas porque ellos pedían que nosotros les dijéramos a conocimiento de nosotros que por dónde era la línea del traslape. Y se tomó, se hizo un mapa y ahí se hizo la... empezamos a saber qué era un traslape. Este traslape es entre el resguardo indígena Nukak y la zona reserva campesina del Guaviare que se traslapan en una área pero que además hay muchas veredas que se traslapan con esta figura de ordenamiento territorial del resguardo indígena. Y digamos que lo que estamos intentando hacer y priorizar es un acompañamiento en el que podamos garantizar el derecho al debido proceso, el derecho a la defensa de estas comunidades y también podamos exponerle a los diferentes jueces, a las diferentes instituciones que los campesinos que habitan esta región también quieren conservar. Esos elementos que contuvo el proyecto fue lo que nos permitió hoy tener definido que lo que queremos es constituir una nueva zona de reserva campesina en este territorio la cual creemos y estamos totalmente convencidos que va a ayudar para la construcción de paz y pues para tener de una u otra manera como un autogobierno o un gobierno campesino acá en el territorio donde nosotros mismos somos los que construimos y definimos cómo queremos vernos en el futuro. Todos estos insumos, los datos de la caracterización, las rutas, las priorizadas para cada organización se recogieron en lo que llamamos nuestro observatorio de alternativas al desarrollo que además de mapear los conflictos que existen en los territorios estratégicos ambientalmente como este intenta recoger también las alternativas que se proponen desde las mismas comunidades para gestionar y mejorar esos conflictos. Ese observatorio es nuestra herramienta para compartir información y recursos y formar redes alrededor del fortalecimiento de esas iniciativas comunitarias y fue una estrategia que empezamos a fortalecer de la mano de la federación. La federación en particular nos ayudó mucho en el financiamiento para poder construir esta plataforma que sea de acceso libre y con esto también pudimos construir un geovisor que permite ubicar geográficamente donde están estas alternativas al desarrollo. Esas nuevas formas de transformar estos conflictos en los que estamos rodeados y cómo desde lo local y las comunidades campesinas u otros tipos de grupos están apostándole a conservar y a tener cada vez una relación más armónica con el territorio que los rodea. Cogucol. Cogucol. Cogucol.